BANAM 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 Sin Batty Chica ni Alfred, voy a por la liga de los grandes Por el sponsor de Supreme, XXL Freshman Seifert Batman, 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 yo voy sin el niño Robin Con el M5 el hijo Rolling, vivo una vida de cómics El caballero de la noche, fumo mucho, escucho a Tori Estoy ahorrando PowerPoint, cápsula en el batimóvil Batman, 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 no pito etiqueta a la Higüey Quiero ese polo Loren, ay, quiero Gucci y la Lorena Batman, 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 el ojo que todo lo ve Tengan cuidado con el batarán, placa de acero en vez de gol del jeep Batman, 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 Gótica vive despierta Los Federicos no me encuentran, en mi cualidad secreta Batman, 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 el negro vuelve a ser tendencia Pagar violencia con violencia, la calle me dio esa experiencia Batman, 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 enseña el pecado entre los virus La city no me da un respiro, fumándome la body weed Batman, 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 en búsqueda del acertijo Llama en caso de emergencia, 420 siempre fijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!